Resulta que yo tengo un amigo y él, yo le dije, o sea, yo le dije, bebé, lo que pasa es que yo quiero, pues, hacerle eso atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta, ¿será que es que él tiene miedo que le vaya a gustar? Una pausa. Ese día me sentí... total. Ese día yo no sé, yo me sentía raro, no me sentía en mi cuerpo. La verdad, yo estaba asustada, porque es que mi amigo, estábamos en una discoteca y me dijo, dele de tomar esto en el trago, tranquila, que eso él cuando llegue se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted pues hace lo que usted quiera hacer. Y yo dije, ah, no, pues de pronto él ya sabe y no va a pasar nada. Pues yo le eché lo que él me dijo, cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba, o sea, yo lo movía, le p***, nada, o sea, yo decía, ¿será que se está haciendo? Cuando lo empeloté, le levanté las piernas y le empecé a depilar el p***. ¿Puedo decir esas palabras? Entonces yo le empecé a depilar el p***. Yo emocionaba porque yo en serio quería hacer eso, yo quería saber qué se sentía eso. Entonces le empecé a depilar el p***. Compañitos, porque cómo le iba a parar a la p***. Entonces me tocaba, compañitos, limpiarlo. Llorando a todas estas, tú no sentiste nada. No, si bien al otro día cuando levantó. Al otro día, cuando yo me levanté normal, tenía muchísimo calor, me paro a bañar, y cuando obviamente yo me estoy bañando, me estoy lavando, cuando... Ay, ¿qué pasó ayer? Dije, qué pasó, no. Amor. No, 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 así no fue. No, sí fue así. Yo, bueno, yo hice lo que tenía que hacer, me encantó, él ni se movió. ¿Puedo contar lo que pasó cuando se estaba durmiendo? No. Ay, sí, yo quiero cantar eso. Le gustó. Y él no sabía, o sea, inconsciente, él nunca hace eso. O sea, de lo fuerte que yo le apliqué en ese traco, yo no sé qué era eso. Literal. O sea, ese man casi, casi, no me imaginé que eso. Fue ese Eduard y yo. ¿Cómo es Eduard? Pues él fue el que me dijo que hiciera eso. Ah, no, pero no estaba en la casa, obviamente. Ah, no, no, no estaba yo. Muchachos, yo siento que me van a afunar en este podcast un poquito por esto que ustedes están diciendo. De pronto la producción lo puede eliminar. De pronto, mentira. No, mami, pero es que está fuerte. No, entonces, dígame, ¿qué puedo contar? No, no, está bien, está bien. Pero ¿sabes qué te voy a decir? Mami, está fuerte lo que tú hiciste porque realmente lo hiciste sin la conciencia del hombre. Sí, pero es que él no se dejaba y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas. Bueno, pero póngale cuidado, yo hice lo que tenía que hacer, me encantó eso. No, eso chupo por aquí, chupo por acá, me gustó. ¿Qué situación? Difícil. Difícil. Mira, yo cuando escuché este video, lo único que yo me pregunté, ¿qué hubiese pasado si eso lo hace un hombre? Uy, sí, esa es la pregunta del millón. Porque todo el mundo lo vio como algo normal, diversión de una mujer. Sí, claro. Pero ahí hubo tanto abuso. Sí. Como violación. Claro. Y no sé, ambas cosas son penalizadas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Si eso lo hubiera hecho un hombre a una dama, bueno, estuviera preso. Primero, tuviera una condena moral. Sí, claro. Porque la gente, ay, los hombres. Los abusadores. Sí, misóginos. Y lo segundo, lo legal. Probablemente, por el auge que tuviera el tema en las redes sociales, la prensa, el ministerio público hubiese actuado. Sí, abre una investigación, lógicamente, y es muy pasiva de que lo penalicen, claro que sí, una investigación, porque tú estás induciendo a una persona, dándole primero, ella dice que le da un trago y que... Le dio algo, le echó algo en el trago. Lo saca de circulación, él duerme y él no sabe lo que está sucediendo, entonces eso es, lógicamente, una violación, clara. También, probablemente, allí hubo tráfico de sustancia, porque lo que sea que duerme a una gente a ese nivel no es legal. No, claro que no. De hecho, ya no menciona exactamente, pero ella dice que va donde unos amigos y los amigos le dicen, dale de eso, que eso lo va a tumbar. A tumbar. Entonces, no, eso es grave. Eso es un... Lo primero, el tema de los tragos, eso es abuso. Eso es lo que se conoce como abuso. Sí, claro. Porque el señor confió, me dio un trago, mi esposa, dime, mi hermano, yo me lo tomo con ojos cerrados. Claro. Y lo segundo, la violación. Sí, porque ella dice que ella primero empezó a depilarlo y que posteriormente le introdujo algo. Sí, que suponemos que era como un especie de dildo. Un dildo, claro. Ella también dice que el señor tuvo... No lo dice, no se escucha. De hecho, este tampoco se va a escuchar. Sí. El tema está hasta los muertos. Hay muertos que ya... Porque es algo que, de hecho, hasta se hace de forma involuntaria. Sí. Ni siquiera fue que le gustó al señor. Una cosa no tiene que ver con la otra. Claro. Con la estimulación de la próstata, hubo el vacío seminal, expulsó el semen. Ni siquiera no tiene que ver con que le gustó. Pero qué difícil uno ni siquiera poder confiar en su pareja. Claro. Porque yo, la verdad, no tengo ninguna renuencia de que si un hombre quiere que su pareja le penetre con un dildo, lo haga. Eso es roles de pareja. Eso es dinámica de pareja. Bien. Pero si tú vas a hacer eso con tu pareja, tiene que ser consensuado, mi hermano. Totalmente. Al contrario, es una violación. Claro, lo que no he consensuado, íntimamente hablando, es violación. Es violación. Penado. Penado. Pero tú sabes que lo curioso del dato, y tú me vas a ayudar en esa parte, es que yo leí no hace mucho que toda mujer como que fantasea con hacerle eso a su pareja. La mayoría de las mujeres. Es cierto. Entonces, de hecho, ya lo dice ahí, que ella quería saber qué se siente, que lo quería experimentar, pero de esa manera, ya no. Yo conozco dos personas que sus dinámicas es que cada cierto tiempo la mujer se ponga un cinturón y penetra a su hombro. Yo supe del primer caso, porque la mujer vino de mí preguntándome si era que el esposo tenía cierta tendencia a homosexual, y eso no es así. Y si la gente supiera que no, una cosa no hay que ser homosexual. No, 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 porque mira lo que pasa. En el recto anal hay terminación nerviosa, lo que quizá uno no lo puya, pero está ahí. Ok. Y lo segundo, lo que hace que sea homosexual, es que haya otro hombre involucrado, pero es que la homosexualidad es más allá de una práctica. Porque, por ejemplo, yo conozco homosexuales que nunca se han acostado con ningún hombre. Y son homosexuales, porque la homosexualidad es un tema conductual, no es una práctica. Y conozco hombres que se han acostado con hombres y no, no son homosexuales. De hecho, se llaman heteroflexibles, los hombres que se acuestan con otro hombre y no son homosexuales. Eso no tiene que ver con la práctica. No, no tiene que ver con la práctica. También ahora, yo escuché recientemente a los sexólogos, nos mandan unos boletines de nuevas palabras y nuevas cosas. También existen los homoflexibles. Homoflexibles. Sí, los homos, que son homosexuales, pero un mal día dicen, apareció esta muchacha, déjame darle. Como dicen popularmente, vamos a darle. Vamos a darle, pero no son heterosexuales, son homoflexibles. Ok. Pero tampoco se consideran bisexuales, porque bisexuales, ¿qué les gusta de los dos? Pero este fue que se apareció un día. Una noche de locura. Una noche de locura, le dieron. Acá en Dominicana, hay un señor que es figura pública y él lo ha dicho públicamente. El esposo de Patricia Yanguela, que es una cantante que tenía una canción con Crazy Desire. Ellos reconocen, ellos practican dos cosas que yo lo menciono mucho. Eso y algo que se llama candaurismo. Candaurismo. Sí. Podríanme explicar. El término candaurismo viene de un rey que se llamaba Gandaule, de por allá cuando Siria se llamaba Lidia. Ok. El señor tenía una esposa y él estaba tan fascinado con su esposa. Él tenía un primer ministro y le decía, wow, si tú vienes a lo que yo veo, es que esa mujer es demasiado hermosa. Íntimamente hablando. Ajá, un día él no se aguantó, él le dijo al primer ministro, es más, métete en la habitación escondida para que tú veas cuando ella se cambia a bañarse. La esposa se dio cuenta que el primer ministro estaba allí. Ok. Se quedó callada. Al día siguiente se acerca el primer ministro y le dijo, mira, yo sé lo que tú hiciste ayer. Y tú sabes que por tu brechar, así un término coloquial que no es así que se dice, por tu brechar a la reina, a ti lo que te cabe es muerte. Pero yo te voy a chancear. Lo que tú vas a hacer es que tú decides o te mato o tú matas al rey. Sí, el primer ministro ni bobo ni perezoso agarró su cuchillo, mató al rey, se quedó con la reina y se convirtió en rey. Wow. Y ahí es que viene el término gandaulismo de gandaule, que son las personas que les gusta que otras personas estén con sus parejas o observen. Ya. Hay personas que me han dicho, no, a mí me gustaría mientras yo esté con mi pareja que haya personas ahí sentado mirando. Eso no es lo mismo que el voyeurismo. No, el voyeurismo son los que les gusta brechar. Es el término, voyeurismo. Ok. Son los que les gusta brechar. Hay personas que no les gusta acostarse con nadie. Lo que les gusta es brechar, observar, voyeurar. Ajá. Y ahí es que vienen esos temas. Por lo que sí, ese tipo de práctica, muchas mujeres desean eso, pero no todos los hombres acceden a ese tipo de cosas. No, de hecho, es un tema tabú. Sí. El tema de que a un hombre lo toquen en su parte anal es un tema muy tabú. Porque las personas suelen asociar el recto anal con la homosexualidad. Correcto. Porque de hecho, tú le haces así a un hombre, estás relajando y ya tienen problemas. Claro. Es por eso, porque se asocia eso con la homosexualidad. Y también está el tema de que cuando nosotros los hombres vamos al médico, al urológo. Al urológo. Que no hacen la famosa... El tacto, ajá. El tacto rectal. Eso es una cosa... Treme. Nosotros no queremos que llegue la edad... Sí. Los 38, 39 y 40, porque esa es la edad en la que uno no se puede hacer eso. Bueno, de hecho, nosotros, los de esta época, bueno, tú también, nos salvamos porque ahora se puede hacer por sangre. Sí, se puede hacer por sangre, pero de que la forma más efectiva es con el tacto. Yo no tengo problema con esa vaina. No, no, no. Eso disparaste la gente. No, 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 no. Pero sí, así es, lamentablemente. Y qué mal por la tremenda, así es que se llama esa muchacha. La tremenda. La tremenda. Según su acento, me luce como que es colombiana. Yo juraba que era mexicana. Me luce que es colombiana. Bueno, veo que eliminaron el video de TikTok, tumbaron el podcast. Sí, porque realmente lo que tú, independientemente de que se vea como jocoso y que él diga que la pasó bien en todo lo que cabe, eso es una práctica que no se debe incentivar. No, 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 no. O sea, de igual manera... Él no la pasó bien porque él no estaba consciente. Claro que no. Pero de igual manera eso puede incentivar y promover a que también chicos lo hagan con chicas. Así mismo es. Y se ponga muy de moda, muy peligroso, se ponga de moda lo que anteriormente se hacía, años atrás que ya hemos superado, que es el tema de que tú estás en una discoteca, te agrada una que tal chica y le eches una especie de... Sí. Hace mucho se utilizaba una pastilla que recuerdo su nombre, se llamaba jombina. Wow. Era como un heteroide que le daban a los caballos, se lo echaban a los tragos a la chica y ellas básicamente como que se ponían tontas, es el término, y los hombres se aprovechaban de ella, pero ya eso, esa práctica es... Ya quedó en el pasado, no, no, no. Pero ver este tipo de video puede llamar la atención de que la juventud quiera practicarlo. Yo sí recuerdo una vez, alguien me escribió por Instagram preguntándome que él podía darle a una mujer para volverla loca. Yo hice un video respondiéndole al comentario y nadie nunca más ha osado de preguntarme por eso. ¿Qué le respondiste? No que le dije que primero eso era un abuso, que eso es ser poco hombre, mi hermano, porque usted tiene que abusar, hacer uso de sustancia para abusar de alguien, estar con alguien. Usted ni siquiera es digno, ni siquiera de estar con esa persona. No, claro, el término que tú dijiste es poco hombre, porque el encanto de un hombre es como cautivar una, enamorarla, llevarla por su propio encanto, a que ella quiera estar contigo, por no hacerlo obligado. Yo, por ejemplo, nunca, bueno, yo nunca tomo alcohol, pero hay mujeres que me dicen, no, pero tú no sales a beber. No estoy de acuerdo con yo salir a beber con una mujer y después acostarnos. No. No, porque yo entiendo que ella no está consciente del 100% de lo que está haciendo, mi hermana. A menos que sea tu pareja. A menos que sea mi pareja. Pero no, ni siquiera está consciente del 100% de lo que está haciendo, por lo que no, no voy de acuerdo con eso. No, sí, tienes razón. Sí, sí, no voy de acuerdo con eso. Por lo que la tremenda, ojalá que la justicia colombiana haga algo con ella. Sí. No, no voy de acuerdo con ella.